Hola destellitos creativos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariela Ocampo y el día de hoy vamos a aprender a realizar este bello modelito de moño que te estoy mostrando en pantalla, así que te invito a que te quedes a ver todo el video hasta el final. Vamos a comenzar, así que te voy a mostrar los materiales que vamos a estar utilizando y pues bueno, puedes estar utilizando lo que es listón, gross grain, popotillo, barrotado, falla, borlón de 3.8 centímetros de ancho y estos cristales en forma de corazón que van a ser nuestra decoración. Comenzaremos con nuestro moñito base y para ello vas a estar cortando dos tiras, estas dos tiras te van a estar midiendo lo que son 24 centímetros de largo por 3.8 centímetros de ancho. Una vez que las tengas listas vas a comenzar a sellar los extremos con tu encendedor, doblarás a la mitad y ya que esté así vas a marcar con tu encendedor nuevamente. Vamos a hacer lo mismo con nuestra otra tira, sellamos el extremo, del otro al lado hacemos lo mismo, doblamos a la mitad y marcamos con nuestro encendedor. Una vez marcadas ambas tiras vamos a colocar una sobre la otra de la siguiente manera, se van a estar encimando aproximadamente lo de un centímetro y vamos a llevar los extremos de nuestras tiras hacia el centro. Deben cruzarlo de medio centímetro después de la mitad, ahí donde hicimos nuestra marca de referencia, vamos a llevar el otro extremo hacia el centro, acomodamos, verificamos que se crucen ambas tiras para que en el momento de pasar la costura no se nos salga nuestro listón. Tú para que no se te mueva tus tiritas puedes colocarle en los extremos lo que son pinzas y así se te hará más fácil. Aquí vamos a comenzar a pasar puntadas, vas a darle lo que son seis puntadas, inicias en la parte de arriba y terminas en la parte de arriba. Una vez que esté así vas a jalar tu hilo, en la parte de en medio se te van a estar formando lo que son tres pliegues, sujetas muy bien y le vas a estar dando vueltecitas con tu hilo. En la parte de atrás vamos a estar terminando con unas puntadas, prácticamente ya tendrás listo lo que es tu moñito base. Una vez terminado nuestro moñito base vamos a reservarlo y comenzaremos a realizar lo que es nuestro moñito principal. Para ello vamos a estar cortando cuatro tiras de 32 centímetros por 3.8 centímetros de ancho. Yo las voy a estar combinando. Una vez que estén así voy a acomodarlas que queden parejitas y le pasaré el encendedor para sellar los extremos. De este lado voy a hacer lo mismo, acomodo, paso el encendedor y sello. Estaré haciendo lo mismo con mis otras dos tiras, las acomodo que queden parejitas y le paso el encendedor en los extremos para sellar mis tiras. Aquí voy a acomodar el otro extremo, le paso el encendedor y sello. Una vez que estén listas mis tiras lo que haré será tomar una reglita porque vamos a medir. En la primera tira vamos a medir de izquierda a derecha lo que son 12 centímetros de distancia y colocaremos aquí un alfiler como referencia. En la otra tira vamos a hacer lo mismo pero vamos a medir de derecha a izquierda 12 centímetros de igual manera. Ahí está, acomodamos y le colocamos un alfiler que nos esté marcando nuestra referencia. Una vez que colocamos nuestros alfileres vamos a posicionar nuestras tiras en forma vertical que las cabecitas de los alfileres queden hacia el centro y comenzaremos a doblar nuestra tira del lado derecho. Vamos a doblar la parte de arriba llegando hasta donde está marcando nuestro alfiler la referencia hacia la derecha y después doblamos hacia abajo. Se te va a estar formando aquí en esta parte lo que es un triangulito. Ahora vamos a tomar del lado derecho las dos tiras que quedan en la parte de arriba y las doblamos hacia la izquierda de esta forma. Tomaremos nuestras tiras dobladas y las vamos a deslizar hacia la derecha que queda ahí justo en la orillita y vamos a estar colocando una pinzita para que no se mueva. Una vez que estén así nuestros dobleces vamos a retirar este alfiler, volteamos nuestra tira y aquí se te está formando una V. Este piquito de abajo lo vamos a llevar hacia arriba, ahí donde se forma la V. Vamos a acomodar nuestro listón y aquí vamos a estar colocando una pinzita para que no se nos mueva. Ahora la tira que queda en la parte de arriba la vamos a llevar hacia atrás y hacia abajo haciendo este doblez y la tira ahora queda hacia la parte de abajo. Esta esquinita la vamos a llevar hacia atrás y hacia arriba que queda aquí justo en medio donde está el piquito. Acomodamos y recolocamos una pinzita. Así se te van a ver todos tus dobleces. Comenzamos con la tira del lado izquierdo, tomamos la tira que queda en la parte de arriba y vamos a doblar hacia la izquierda llegando hasta donde está nuestro alfiler marcando la referencia y después doblamos hacia abajo. Aquí se te va a estar formando tu triangulito. Ahora el listón de la parte de la izquierda lo vamos a doblar hacia la derecha. De esta manera acomodamos, tomamos nuestras tiras dobladas aquí y deslizamos hacia la izquierda que queda ahí en la orillita. Acomodamos y colocamos una pinzita para que no se nos mueva. Vamos a voltear nuestra tira. Aquí reacomodo mi pinzita. Aquí se forma la V y llevamos el piquito de abajo hacia arriba haciendo este doblez. Vamos a acomodar y colocamos aquí una pinzita para que no se nos muevan los listones. Voy a tomar la tira de arriba, la llevo hacia atrás y hacia abajo de esta manera haciendo este doblez y la tira de abajo nuevamente la doblo hacia atrás y hacia arriba. La voy a llevar aquí justo donde está el piquito. Acomodo que quede parejito y coloco nuevamente mi pinzita para que no se me muevan mis dobleces. Y bien, así vamos a tener lo que es el lado derecho y el lado izquierdo de lo que va a estar formando nuestro moñito. Comenzaremos con las puntadas. Iniciamos en la parte de arriba. Uno, dos, tres. La cuarta puntada va a salir aquí justo en medio. Tiene que atravesar todos nuestros listones. Tienes, cuatro, cinco, seis, siete y ocho puntadas. Voy a retirar lo que es mi pinzita, jalo mi hilo y se van a estar formando lo que son cuatro pliegues. Voy a acomodar bien aquí los pliegues, la forma de lo que va a estar formando una de las partes de mi moñito. De esta forma se te va a estar viendo. Acomodo y nuevamente paso puntada de lado a lado para que quede bien cocidito. Ahí está. Una puntadita más en esta parte. Y terminamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestra otra parte. Vamos a darle las mismas ocho puntadas. Y ya que lo tengamos listo, se te van a ver ambas partes de esta manera. ¿Sale? Déjenme, te muestro la otra parte. Y ambas partes listas las vamos a unir. Las puedes coser o las puedes pegar con tu silicón caliente extra fuerte como lo estoy haciendo ahorita en la pantalla. Una vez que estén pegaditos nuestras dos partes, comenzamos a ensamblar nuestro moñito. Bien, ahí están pegadas. Acomodamos. Ahora vamos a tomar lo que es nuestro moñito base, el moñito que hicimos al inicio del video. Y en la parte de en medio vamos a estarle colocando silicón caliente extra fuerte. Sobre él vamos a estar pegando nuestro moñito principal. Ahí ejercemos un poquito de presión durante unos segundos hasta que quede bien pegaditos nuestros moños. En la parte de en medio vamos a estarle colocando un poquito más de silicón caliente. Y le vamos a dar unas vueltecitas con nuestro listón de un centímetro de ancho. Ahí está. Le doy unas vueltecitas. Y ahí está. Vamos a terminar aquí en la parte de adelante. Cortamos, sellamos y pegamos. Ya tenemos listo nuestro moñito. Ahora sí vamos a estarle colocando una pinzita. La pinzita que le estoy colocando te va a medir 5.5 centímetros de largo. Le colocamos silicón y se la pegamos aquí atrás de nuestro moñito. Vamos a ejercer un poquito de presión hasta que quede bien pegadita. Por último vamos a darle aquí nuevamente otra vueltecita con listón de un centímetro. Para dejar seguro nuestro moño con nuestra pinzita. Ahí está. Acomodamos y terminamos aquí en la parte de adelante. Como decoración vamos a estar utilizando un cristalito en forma de corazón. Ese cristalito va a estar tapando la parte donde hicimos la unión de nuestro listón en la parte de arriba. Así que no va a haber ningún problema. Este corazoncito le vamos a estar colocando aquí atrás lo que es pegamento B7000 en la parte de en medio. Y un poquito de silicón caliente en los extremos para que pegue al contacto en lo que termina de secar bien nuestro pegamento B7000. Y pues bueno destellitos creativos este es el tutorial del día de hoy. Espero te haya gustado. Si es así no se te olvide darle like a la página, dejar un comentario positivo y compartir. Nos vamos a estar viendo en otro video tutorial. Me despido de todos ustedes. Bye bye. Bye bye.